Continuamos con más temas, más información y hemos hablado en reiteradas oportunidades sobre el caso de Milagrosa Avellaneda y Benicio, su pequeño hijo, están desaparecidos hace más de dos años, se han cumplido hace poquito, en octubre específicamente y la situación es muy comprometida, sobre todo para la familia porque no hay novedades con respecto al juicio, recordemos que se hablaba hace muy poco de liberar a la única persona que estaba detenida por esta causa y sin embargo no hay rastros de Milagrosa y de su bebé. Se descubrió los daños en la prisión que prevé la justicia para mantener con prisión preventiva una persona y el único acusado por el hecho quedó en libertad, sin embargo de Milagrosa y su bebé no se sabe nada hasta ahora, vemos las imágenes de la marcha. Estoy buscando justicia por Milagros por Benicio, desde el 28 de octubre del 2016 está desaparecida Milagros y Benicio, en esa fecha se encontró con Roberto Carlos Reja un guardia cárcel de unos 30 años, desde aquel entonces cambió mi vida totalmente, otra persona otra persona soy hoy, llena de amargura, de dolor, de tristeza porque me robaron la vida, me arruinó la vida dos años ha tenido para arrepentirse y habla qué hizo con Benicio dónde está Benicio, quién lo tiene, la justicia lo está acusando de homicidio doble homicidio agravado con vínculo privación inlegítima a la libertad violencia de género todo eso se lo acusa Reja Reja está para salir ya en libre mientras tanto que hay una familia destruida lamentablemente hoy por hoy no sé ya ni qué pensar de la justicia cómo pueden largar a una persona, dejarlo libre quiso desaparecer a su propio hijo, a su madre porque por hoy no está ninguno de los dos tiene que haber una justicia para Milagros porque Milagros fue una empleada judicial trabajó en el poder judicial y sería una vergüenza para el poder judicial si no hay justicia para una más del poder la última imagen que la tengo grabada yo que pasaron dos años y ella sale y me dice ya vuelvo mamá enseguida esas palabras las tengo grabadas todavía sigo esperando la mija desde aquel 28 de octubre del 2016 que me dijo mamá ya vuelvo hasta hoy la sigo esperando con ese ya vuelvo mamá es muy duro yo a mi hija le diría y a mi nieto que lo sigo esperando hasta el día de hoy que sería algo grandioso una bendición de Dios si lo volvería a tener porque es muy triste me duele mucho no está mi hija ni mi nieto ¿qué hago sin ellos? ¿cómo cierro este capítulo yo? si no los encuentro más bueno tristísimo y escuchamos el testimonio de Amalia Ojeda la mamá de Milagros Avellaneda abuela de Benicio no tiene rastros de ninguno de los dos y bueno esta situación cada vez más complicada porque no hay avances en el juicio por esta exactamente claro eso es lo más duro para esta familia el único acusado queda en libertad porque se ven en servicio preventiva porque no se llegó al juicio oral en el transcurso de estos dos años que tuvo la justicia para investigar el hecho exactamente